Música Apreciados estudiantes, entramos a conocer uno de los importantes temas que nos acercan a la condición integral de la ética profesional que corresponde a los valores humanos. Cada uno de nosotros en cualquiera de las facetas de la vida tiene algo que le identifica, que le caracteriza y que ciertamente le hace diferente a los más seres humanos y eso tiene una connotación muy importante para que frente a nuestros semejantes nosotros entendamos esa valía o prestancia personal que tenemos. Esos se denominan valores humanos. ¿Qué es un valor humano? Los valores humanos deben comprenderse como un calificativo o un dictamen que se da a partir del momento en que nosotros apreciamos y evaluamos las calidades y competencias que pudiera tener la persona humana o en particular también puede reconocerse que los bienes materiales o artificiales pueden tener una connotación de valor pero desde el punto de vista de la relación que tenga ese bien o objeto con el hombre. Y al final lo que nosotros hacemos es establecer un juicio y ciertamente eso es lo que se debe entender por valores, juicios o dictámenes sobre calidades y competencias tanto de la persona humana como de las propiedades prácticas, utilitaria, económicas o estéticas de los objetos o bienes materiales. Desde tiempo atrás hemos conocido que los bienes materiales sean naturales o artificiales tienen un valor en sí mismo como valor económico ya sea valor de uso o valor de cambio en tanto tengamos esa satisfacción personal o corporativa de ese bien o objeto natural o artificial para que satisfaga una lección humana. Pero también en la medida en que se integra el bien con la economía entonces esos bienes van a ser intercambiados como en los tiempos prehistóricos que se llevaba del trueque y allí aparece en la connotación de mercancía y el intercambio de esa mercancía. Ese intercambio de mercancía se da como un valor de cambio en tanto se le da un valor económico al bien. Pero retomemos entonces el concepto de valor. Debe comprenderse desde el punto de vista del juicio sobre una propiedad valiosa que tenga la persona o que tenga el objeto. Recordemos que cuando nosotros nos relacionamos con nuestros semejantes y empezamos a hacer una relación más cercana a una persona por ejemplo cuando usted está convencido de que esa persona le va a dar ese complemento especial entonces usted empieza a reconocer en él en esa persona una propiedad valiosa. Y es así como nosotros empezamos a construir por ejemplo las amistades. Una amistad personal implica que nosotros estamos convencidos de que esa persona complementa nuestras cualidades y valores y por eso le damos esa valía personal a estas cualidades y competencias que pueda tener esa persona. Si nosotros le damos la connotación correcta a valor podemos decir que la persona humana o el ser humano es el único que tiene valor como tal. Ya en la medida en que nosotros los bienes que apreciamos y utilizamos y aprovechamos de el escenario natural y los incorporamos a el quehacer de el hombre o de un conjunto de comunidad entonces hablamos de objetividad de los valores en la medida en que integremos esos bienes a las actividades nuestras y entonces se habla de que el bien tiene un valor humano humanizado pero siempre que él supla o satisfaga nuestras necesidades. En esta parte nosotros tenemos que ya comprender desde el punto de vista de las teorías filosóficas y sociológicas de la ética se identifican unas verdades o leyes universales que son conocidas como valores morales y otras que ciertamente ya en la medida en que evolucionan los conocimientos del hombre se da connotación de que no son valores morales sino valores no morales pero aquí vale reconocer que no se confunda lo no moral como antimoral ciertamente lo no moral es una asignación como calificativo que se da a los efectos naturales artificiales pero no porque sea negativo el que nosotros los integremos a nuestro desarrollo humano sino porque efectivamente ellos tienen una utilidad o funcionalidad. En esa orden de ideas entonces vamos a comprender que un valor moral es aquello que tiene significancia o importancia humana, mejor dicho trascendencia, entendamos la palabra significancia como aquello que trasciende aquello que deja ciertamente una huella. En esa orden de ideas entonces un valor moral tiene que ver con un juicio o juzgamiento a los actos humanos sean estos humanos individuos o sociales pero en la medida en que nosotros consideremos que es un acto que agrega valor en tanto se considera de beneficio e interés colectivos. Un ejemplo de un valor moral y de valores morales por excelencia es el valor de la libertad, es la voluntad humana por la responsabilidad de los actos, el valor de la justicia por ejemplo, el valor de la libertad, esos son valores morales. Y en el caso de los bienes, objetos naturales o artificiales, entonces ellos no tienen valor moral, son valores no morales por el hecho de que nosotros le demos una connotación axiológica para satisfacer una necesidad concreta. Ahora pudiéramos entonces considerar importante la categorización o clasificación de los valores. Tenemos cuatro grandes categorías, empecemos por aquellos que tienen que ver con la parte de ley universal, los valores éticos o morales, entonces reconocidos como postulados importantes del principio que hace que el hombre lo asimile, lo integre y le dé la connotación de exceso. Ahí tenemos como valores éticos o morales la igualdad, la lealtad, la integridad, la moralidad. Una vez nosotros comprendemos estas leyes universales y las aprendemos o las asimilamos interiorizándola, entonces ya esos valores éticos o morales pasan a reconocerse como valores humanos o personales. Son valores humanos o personales la sensibilidad, el autorismo, la honestidad, la bondad por ejemplo. Y cuando ya el hombre interactúa y hace parte de organizaciones empresariales, las organizaciones empresariales con los individuos o las empresas que le integran, entonces empiezan a construir lo que son principios y conductas o comportamientos empresariales y hablan de valores corporativos o empresariales. Entre ellos reconocemos el liderazgo, la productividad, la transferencia, la calidad por ejemplo, son ese tipo de valores. Y ya entonces, tomando la sociedad, el conjunto de personas que conforman una comunidad, entonces entraremos a la categoría de valores sociales comunitarios, reconocidos por todos, como la solidaridad, civilidad, la paz, la colaboración. En esta última parte de este contenido, vamos a comprender la relación que existe entre principio, valor y virtud, que son términos que tienen una gran afinidad, pero que ciertamente se diferencian como tal. Recordemos que un principio es una ley universal, es un postulado de verdad que tiene un consenso mundial o universal que es inmutable, que es inmaterial y que es reconocido por todos o aceptado generalmente por la humanidad. Entre esos principios contienen a los valores. El valor ciertamente es una expresión de un principio. Y ya cuando nosotros esos valores nos habituamos a aplicarlos porque los hemos interiorizado, asimilado, entonces los valores se nos van convirtiendo en virtudes o atributos. Aquí voy a presentarles varios ejemplos que nos permiten comprender la relación que hay entre principio, valor y virtud. Entonces recordemos, el principio es el postulado principal, es esa ley universal y en tanto el principio contiene los valores porque los valores son expresiones de los principios. Y las virtudes son valores que tenemos interiorizados, asimilados y que permanentemente nos habituamos a expresarlos o a considerarlos en nuestro habitual rol de persona humana y por eso entonces en esa medida se convierte en una virtud nuestra, un atributo. Aquí tenemos un primer ejemplo tomando una ley universal que es el respeto por la naturaleza. Cuando nosotros hacemos un uso racional de ese recurso vital que es el agua, allí estamos expresando el principio al respecto por la naturaleza y allí encontramos que si eso lo hacemos de manera permanente y continua tendríamos una virtud. En este caso cuando abrimos el grifo y terminamos de utilizar ese recurso vital, cerramos los grifos, eso se nos convierte en una virtud, se lo hacemos de manera cotidiana o permanente. Un segundo ejemplo es el principio de la responsabilidad. Ciertamente la responsabilidad desde nuestro seno familiar es enseñado y los padres y la familia nos educan en este gran principio. Si nosotros, que nuestro quehacer, por ejemplo, en tanto estudiantes, empleados o trabajadores, profesiones independientes, cumplamos oportunamente los deberes que tenemos, entonces ese principio de responsabilidad se ha expresado con un valor. El valor sería el cumplimiento de los oportunos deberes. Y en la medida en que entonces seamos metódicos, trabajemos de manera sistemática y ordenada, entonces ya lograremos una virtud que sería la programación del trabajo. Otra ley universal como un tercer ejemplo sería el principio de la bondad. ¿Cómo se expresa la bondad? A través de un valor muy importante que es el altruismo. Recordemos que el altruismo nos acerca a que efectivamente nosotros entendamos qué requiere o qué necesita en nuestra persona semejante para que hagamos un desprendimiento completo de lo que nosotros tenemos como esa bondad y le sirvamos sin esperar nada a cambio. Y cuando nosotros el altruismo lo practicamos de manera permanente, seremos virtuosos en la medida en que apliquemos la solidaridad o seamos solidarios en todas las necesidades, tanto individuales como sociales. Otro ejemplo bien importante, ejemplo cuatro, es el principio de la justicia, la ley universal de la justicia, muy reconocida por todos, en tanto que se delimitan unos derechos que tienen los semejantes frente a mis propios derechos y entonces si yo siempre cuando actúo hacia otra persona o realizo un comportamiento humano respeto a esa otra persona, entonces tendríamos allí una expresión del principio como valor. Y si esto lo hago de manera permanente cotidiana, entonces estaríamos ante una virtud que sería el trato igualitario y con equidad hacia esa persona y en general hacia cualquier semejante. Y tendríamos este ejemplo muy permanente que ustedes tienen y es que cuando nosotros consideramos que es muy valiosa nuestra permanencia en la vida, entonces nosotros tenemos que respetarnos a sí mismos, respetarnos a vida, nuestra integridad y ese es el gran principio, el respeto a la vida, no solamente personal o propia, sino a la vida de nuestros semejantes. En la medida en que tomemos acciones para seguridad personal y en esos semejantes, estaríamos allí expresando ese principio y es un ejemplo de valor. Y, por ejemplo, si usted conduce un vehículo y antes de iniciar la marcha del vehículo utiliza el cinturón de seguridad, allí esa sería una virtud suya porque se convierte en la cotidiana o en un ejercicio habitual de ese valor, esa será una virtud. Y si relacionamos esos principios, valores y virtudes con un quehacer profesional, en tanto seamos economistas, administradores o gerentes, contadores públicos, entonces siempre en cierto momento cuando vayamos a tomar decisiones, tenemos que ser hermanos de un gran principio, una ley universal que es la independencia mental o de criterio. En esa orden de ideas, ¿cómo la expresa usted? Llega el momento en que tenemos que tomar un partido, una opinión frente a una situación en que dejamos decidir o dejamos fallar. Entonces, si actuamos con equidad en ese dictamen o fallo, estamos expresando el principio a través de ese valor. Y si eso lo hacemos, por ejemplo, cuando seamos fiscalizadores o auditores y siempre planeamos el trabajo de la auditoría antes de proceder a hacer el trabajo, contestamos ante una actitud o un comportamiento virtuoso, un atributo llamado planeación de la auditoría. Así, en cualquier escenario de nuestra vida, usted puede relacionar principio, valor y virtud porque ese es el quehacer permanentemente. Les invito a que ustedes mismos construyan varios ejemplos en los cuales efectivamente identifiquen cuál es el principio, cuál es el valor y cuál es la virtud. Muy buen día y muchas gracias por su atención. ¡Gracias!